Regresamos Los mejores pilotos del super enduro a nivel mundial se reunieron en la ciudad de Guadalajara para celebrar la tercera fecha del campeonato mundial. Fue la primera vez que se desarrolló en México y la respuesta del público y competidores fue única. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y estoy feliz con él, he conseguido un buen start con el gato y en el primer torno fue genial y luego, yo he hito una gapa en David, y eso es todo lo que importa y luego Berlino regresó y no ha llegado al campeonato así que me dejé ir y me enfocó en el campeonato y ya que se ha llegado, así que tengo que pensar en el punto y estoy muy feliz de ser el solo 1 y estoy feliz con el resultado y estoy feliz de tomar Barcelona ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!